Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este maravilloso y mágico Viernes de Venus número 11. ¡Qué maravilla! Con la luna creciente en el signo de cáncer. Bueno, pues andaremos tiernos, románticos, sensibles, amorosos, hogareños, apapachones. Una cosa maravillosa. Imagínate que hoy es 11. ¿Qué quiere decir eso? Número mágico, número místico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi hojita. Voy a escribir 11 deseos. Los voy a decir cada uno de ellos 11 veces. Y los voy a repetir en 11 ocasiones en el transcurso del día. Pueden ser pequeñitos y en tiempo presente. Ponle fecha. 11 de marzo del 2022. Y confía. Además, estamos en luna creciente que hace muchos de nuestros sueños realidad. Ahora me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Para ti, mi querido Aries, tienes la oportunidad de, por medio de tus amistades, avanzar con muchísima rapidez en una negociación, contrato o convenio. Vas a divertirte mucho en una junta o en una fiesta o en algún evento donde conocerás personas interesantes que convienen a tu futuro a corto plazo en tu vida profesional. Si tienes que arreglar diferencias en la familia o en el romance, hoy es un gran día para hacerlo. Para los Tauro, tu forma de pensar, sentir y actuar está teniendo un balance sensacional por la experiencia, por la madurez, por lo que tú quieras. Estos cambios están viendo reflejados en tu vida diaria, en tu vida personal, familiar y tu vida económica. Y lo que viene, vienen muy buenas sorpresas en tu vida laboral y profesional. Para los Géminis, tienes todas las de ganar. Simplemente confía en la abundancia que el universo rico tiene para ti. Haz que las cosas sucedan. Haz lo que sabes hacer. No tienes que exagerar los acontecimientos. Solamente haz lo que sabes y eso que sabes te va a dar grandísimos resultados. Para los Cáncer, pone muchísima pasión a todo lo que hagas en este día. Estos próximos tres días aproximadamente son buenísimos. Viernes, sábado y parte del domingo son buenísimos para la comunicación, llegar a buenos acuerdos. La luna está en tu signo y eso hace que estés tierno, romántico, sensible y puedas solucionar muchas diferencias de comunicación en el hogar, que es lo más importante, y en tus amistades o en tu trabajo. Para los Leo, vienen con muchos cambios, Leo. Vas a hacer compras, ventas, quieres hacer muchísimas cosas. Toma una agenda y velo escribiendo poco a poco. Vacía todo lo que traes en tu cabeza para que no andes un poquito disperso. De esta forma te digo, porque traes muchas cosas y Mercurio en Pisces puede hacerte dudar un poquito en las decisiones que tú quieres tomar en cuestiones laborales y económicas. Para los Virgos, quítate el antifaz de los ojos, mi amor, y ve las cosas como son. Todo lo que está frente a ti vale muchísimo la pena y muchísima luz frente a ti. Hay colores maravillosos, hay caminos nuevos, horizontes, avenidas que se abren frente a ti. Y por medio de tus contactos sociales, vas a hacer contacto con otra persona que te va a ayudar a solucionar un trámite o algo que tú estás necesitando en estos momentos. Para los Libra, aprovecha las oportunidades que te está brindando tu mágica y maravillosa intuición. La intuición te va a decir exactamente qué es lo que debes de hacer. Cuando sentimos aquí como que nos brinca la boca del estómago, ahí está la intuición, mi querido Libra. Hazle caso en esas decisiones sentimentales, sociales y laborales y vas a dar en el punto exacto, mi vida. Para los escorpiones, aprovecha todo lo que te está regalando el camino, la vida, el momento. Esta mañana vas a tener una reunión o algo importante donde te van a poner varias propuestas o algo sobre la mesa. La decisión, por supuesto, la tienes tú. Vale mucho la pena, sí, porque se marca que en muy pocos meses estas propuestas o estos proyectos te van a dar muy buenos resultados en tu economía. Para los agitarios, sales de presiones o de tensiones económicas. Puede ser de créditos bancarios o de créditos hipotecarios o de lo que haya sido. Saliste de deudas y dices, ya no quiero más, cuestión de deudas y así va a ser. Porque los caminos a Sagitario se le están abriendo fuertemente. Las puertas no se están abriendo de par en par. No son de dos hojas, son de cuatro hojas, Sagitario. Las puertas que están en estos momentos. Es tiempo de dar esos pasos que habíamos estado postergando para los Capricornio. Es un muy buen momento para ti Capricornio para mandar correos, para hacer llamadas, para recibir buenas noticias, para solicitar aumentos de salario, para buscar un buen crédito o hacer cambios dentro de la organización de tu casa o inclusive cambiarte de casa. Para los Acuario, todo lo que está pasando por tu mente se hace realidad. Tu mente está de varita mágica. Así que Acuario, piensa bien bonito, piensa bien positivo. Cárgate de energía. Es fin de semana, es campo, es naturaleza que te encanta. Ahí vas a recibir muchísima información de tus guías, tus ángeles y tus maestros de qué es lo que sigue. Y para mis queridos Pisces, todo lo que estás buscando no está fuera de ti, está en tu interior. La nada menos que Mercurio está en tu signo, te está ayudando tremendamente. Júpiter y Neptuno, tres planetas están en tu signo. Aprovecha, mi amor, toda esa percepción, intuición y demás y la buena fortuna que te está dando Júpiter. Es momento de empujar, de empujar con fuerza, de avanzar y de hacer tu sueño realidad. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohammed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.